Cambiamos de tema y nos vamos ahora a los Estados Unidos, porque allí el presidente Joe Biden continúa comprometido en diferentes causas judiciales. Se abrió una nueva investigación que busca dilucidar diferentes temas que lo han involucrado con otras áreas de la política norteamericana. Y esto, lógicamente, se lo interpreta de cara al año 2024, cuando era elecciones presidenciales. Ni más ni menos que la Cámara de Representantes está investigando ahora a Biden como un primer paso hacia el impeachment, hacia el juicio político. Delicadísima la situación de Biden realmente. Se habla de boicot dentro del Partido Demócrata también. La Cámara de Representantes ha iniciado este jueves una investigación para determinar si su hijo, Hunter Biden, habría hecho negociados con él, con Joe. El Partido Demócrata argumenta que la investigación se produce en represalia por los juicios que pesan contra Donald Trump y para desviar la atención del magnate republicano. Sin embargo, el presidente del Comité Republicano, James Comer, aseguró durante la apertura de la primera audiencia que existen montañas de pruebas que determinan cómo Biden abusó de su poder para enriquecerse y visitar. En honor de un verdadero patriot, estoy aquí para hablar de otra peligro a nuestra democracia que a veces ignoramos, la peligro a nuestra institución política.